Música Voy a agradecer a Solidad Internacional de Andalucía el trabajo que lleva haciendo durante los últimos años, un trabajo que probablemente ninguna otra organización, desde luego en el Estado, está haciendo, que creo que es tremendamente necesario, y tiene que ver no ya solamente con una labor de divulgación, sino también con una labor de prospección, de análisis, y de brindar a la sociedad y a las comunidades una serie de herramientas, pues yo creo que fundamentales para los tiempos que estaremos viviendo ya y que vamos a vivir en el futuro. Así que bueno, desde ahí, por reconocer esa labor que, ya digo, ninguna otra organización está haciendo, pues en el sentido que está haciendo Solidad Internacional de Andalucía, y que yo creo que es algo interesante. Dicho esto, voy a hacer como dos grandes partes de lo que es la intervención. Una primera, el contexto en el que surge esta herramienta, porque muchos de los indicadores que vamos a ver al final solo se entienden si entiendes un poco el contexto, el análisis del que partíamos. Y la segunda parte de la intervención va a tener que ver con presentar en concreto pues la herramienta, en realidad las dos herramientas que hemos ido haciendo pues con este tipo de trabajos. Lo que tiene que ver con la parte del análisis del contexto. Nuestra situación actual la podríamos caracterizar por hacerlo de forma simple, a golpe de pintada, con dos grandes frases. Una que viene a decir que la normalidad se ha acabado, o dicho de otra manera, estamos viviendo un momento excepcional, de ruptura histórica, lo que tengamos por delante va a ser radicalmente distinto de lo que hemos tenido por detrás. O dicho de otra manera, ¿quién iba a pensar desde el alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? ¿Quién iba a pensar desde el cénit de la civilización industrial que esto no se iba a durar para siempre? ¿Y por qué? ¿Por qué no nos va a durar para siempre? Bueno, estamos viviendo una crisis global, que es una crisis multidimensional, que para entenderla tenemos que intentar comprender cómo se interaccionan, cómo se intersecan entre sí distintos elementos. Un primer elemento tiene que ver con una crisis económica, una de las grandes crisis económicas de nuestro sistema socioeconómico, del capitalismo, pero que además tiene elementos nuevos, elementos novedosos, que plantean dificultades para que por lo menos el capitalismo global pueda permitir. No voy a entrar ahora en él, pero este es uno de los elementos que traemos a colación cuando después queremos aterrizar este discurso macro y este análisis macro en prácticas micro. Y tenemos algunas herramientas que tienen que ver con economías que se adaptan a esta situación. Un segundo elemento, que es un elemento central de todo lo que es la herramienta, es que vivimos en sociedades tremendamente injustas, sociedades muy desiguales en el reparto del poder y la riqueza, sociedades que no atienden adecuadamente a la satisfacción de los cuidados que necesitamos todas las personas y que en función de eso necesitamos construir distintos proyectos, distintas iniciativas que tengan esa visión de justicia, no solamente desde lo local, sino también desde lo global. Porque si miramos a nivel global, lo que descubrimos es que tenemos un mundo que se parece a lo que se ha venido a caracterizar como la regla del notario, esa regla en la cual hay una parte de la población mundial, la que se sitúa en el gráfico de abajo a la izquierda, pues que se dedican a labores productivas que tienen que ver con un alto impacto ambiental, pues extracción de materias primas, todo lo que tiene que ver con esas fases que llevado al proceso de construcción de una casa serían el remover los cimientos y mover toda esa serie de historias, pero que si vemos en cuál es su traslación económica, los países exportadores de materias primas o las poblaciones que están haciendo esos procesos extractivos, pues en general tienen unos precios en el mercado bajos, igual que los tienen los albañiles dentro del proceso de construcción de una casa. En cambio, hay otra parte de la población, otra parte del planeta, que lo que tenemos son situaciones en las cuales lo que producimos son productos de alta tecnología o bien mercados financieros con todo lo que ello conlleva y demás. Tenemos unas altas remuneraciones en el mercado, por lo menos comparativamente con esas partes más extractivas de materias primas, en teoría producimos un menor impacto ambiental, porque cuando tú haces algo con el ordenador parece que estás consumiendo menos materia y menos energía, en realidad solo lo parece, porque para tú tener un ordenador tienes que tener detrás todo el proceso extractivo de materias primas que te permiten construir un ordenador. Así que en ese proceso parece que estás haciendo menos impacto, tienes unas altas remuneraciones y podríamos hacer una similitud con el trabajo que hace un notario. Diríamos que un notario tiene poco impacto ambiental, firma un taco de hojas, que bueno, pues así un poco de energía, unos árboles ahitados, pero nada comparado con ese proceso inicial de construcción de la casa, pero se embolsa una suma muy considerable de dinero por hacer esas firmas. Tiene, digamos, un bajo impacto ambiental relativo, porque en realidad para poder llegar al notario primero has tenido que construir la casa y un alto ingreso. Y esto se parece mucho al mundo globalizado que tenemos, fuertemente desigual, y este es uno de los elementos, ya digo, absolutamente centrales de nuestro trabajo y es un indicador central, un leitmotiv de la creación de esta herramienta. Por si cabe alguna duda, pues lo que vemos es que a nivel global esta regla del notario se cumple claramente. Lo que veis en la parte superior, en negro sería Europa, o en azul oscuro sería Norteamérica, que son territorios netamente importadores de materias, mientras el resto del mundo es un netamente exportador. Aquí vivimos de los recursos externos en gran medida. Y este es otro de los elementos que vamos a evaluar con nuestros indicadores, si tus proyectos son más o menos autónomos en este tipo de historias, que tiene que ver con la justicia, pero a la vez tiene que ver con la resiliencia, como veremos luego. Así que tenemos una crisis que es económica, que es social, pero además también es ambiental. Nunca antes nos habíamos encontrado con una extralimitación en el uso de los recursos y una sobresaturación de los sumideros, de los basureros, para entendernos de forma coloquial planetarios, como la que tenemos en la actualidad. De manera muy sucinta, porque luego volvemos sobre ellos nuevamente en los indicadores. Ahora mismo se están perdiendo especies al ritmo de la última gran extinción de especies que ha habido sobre el planeta, las de los dinosaurios, y esta extinción de especies es determinante para nuestros órdenes sociales y determinante para nuestros órdenes económicos. No en base no dependemos del uso de un montón de servicios ecosistémicos para elementos tan básicos como la polinización, como lo que tiene que ver con la fertilización, o con lo que tiene que ver con el mantener un ciclo hidrológico limpio y saludable. Ahí tenéis nueve ejemplos, pero en realidad podríamos poner muchos más de esos servicios ecosistémicos de los que dependemos. La segunda problemática ambiental a la que nos enfrentamos es el cambio climático, porque ahora mismo estamos en un momento absolutamente crítico en este tema. Estamos en el momento en el cual podemos caer en otro equilibrio climático, notablemente más cálido que la situación actual, que es la característica de los últimos 10-12.000 años de la humanidad, que sería la que veis ahí en medio, y el equilibrio nuevo, notablemente más cálido, es el que veis ahí a vuestra derecha con unos tonos más rojos, más intensos. El clima no es un sistema lineal, sino que es un sistema que está sujeto a profundas irregularidades, y si activamos esas irregularidades, entramos, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer ya los seres humanos, en otro equilibrio climático, notablemente más cálido. Y estamos ahora justo en ese límite. ¿Y por qué digo que estamos justo ahora más o menos en ese límite? Lo digo porque cada vez hay más consenso científico a nivel internacional, que si superamos el grado y medio de aumento de temperatura respecto al periodo preindustrial, y ya estamos por encima de un grado, pues bueno, entraríamos, se activarían toda esa serie de fenómenos que nos llevarían a ese otro equilibrio climático, notablemente más cálido. Esto viene a corresponder probablemente a un equilibrio de gases de efecto invernadero en la atmósfera de unas 350 partes por millón. Una concentración para entendernos. ¿Y qué habría que hacer para meterse dentro de ese margen? Bueno, pues tendríamos que hacer básicamente dos cosas. Primero, realizar desde ya, y ya me refiero ahora, en estos tiempos históricos, 2019, 2022, desde luego no más tarde, una reducción muy fuerte de las emisiones, del orden del 6% al año, en este modelo, 6% al año, para que nos entendamos, es mucho. El colapso del bloque soviético conllevó una reducción de las emisiones del orden del 4% al año, en Rusia, en Ucrania, en Polonia, pero fue en una parte del planeta y durante unos años. Estamos hablando del conjunto del planeta, de algo sostenido hasta final de siglo, y no en algunos lugares, sino, ya digo, a nivel global, y además dos puntos por encima de ello, no 4%, sino 6%. Y ni con esas llegaríamos. Habría que reducir las emisiones, pero a das, habría que reverdecer mucho el planeta, o dicho de otra manera, que se expandiesen los espacios más naturalizados, para con ello captar CO2, para conseguir llegar a ese tipo de equilibrios. Bueno, este es el desafío climático que tenemos ya, fuertes reducciones, fuerte renaturalización, y desde ya. La tercera problemática que nos encontramos, y que es otra problemática que también reflejamos después en los indicadores, para ver cómo se adaptan distintos contextos a ella, es que hay un montón de elementos, de los cuales nos hemos hecho muy dependientes nuestras sociedades y nuestras economías, que simplemente están dejando de ser tan abundantes. Un ejemplo es el cobre, absolutamente central en lo que tiene que ver con todo nuestro proceso de electricidad. Ahora necesitamos el cobre, pues en gran parte de todo lo que es nuestro sistema eléctrico, y tiene malos sustitutos, y el cobre está empezando a dar síntomas de agotamiento. Un segundo ejemplo sería el Niovio, que es una de tantas tierras relativamente escasas sobre la corteza terrestre, pero que se han convertido en determinantes para un montón de aparatos de alta tecnología. Ahora que estamos hablando de toda la guerra de los 5G, entre Huawei y China, Estados Unidos, bueno, un elemento que está ahí detrás, es quien controla las tierras que permiten tener, pues esa tecnología 5G y muchas otras, y ahora mismo quien está controlando en gran parte esas tierras es China, y esto tendremos que tenerlo en cuenta también en nuestros indicadores cuando volvemos sobre ellos. Pero hablo de tecnologías de 5G, pero podríamos hablar de un montón de tecnologías renovables que también dependen de este tipo de elementos. Y el último ejemplo tendría que ver con el fósforo, porque el fósforo se ha convertido en un elemento determinante para la fertilización de nuestros suelos desde la Revolución Verde, desde que utilizamos mucho más fósforo, nitrógeno y potasio, pues de origen añadido por parte de los seres humanos al entorno, que es tiércol, que había sido la forma habitual de fertilizar nuestros campos. ¿Qué le está ocurriendo al fosfato? Pues simplemente que estamos teniendo problemas para acceder a él. Y este nuevamente tendrá que ser otro de los elementos a tener en cuenta dentro de nuestros proyectos. Y el último factor de corte ambiental que está influyendo en nuestro mundo actual es que el petróleo fácilmente disponible simplemente está dejando de estar fácilmente disponible. Estamos ya, o aproximadamente vamos a llegar en los próximos años, igual que nos pasa con el tema del cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, con el pico de muchos elementos, a los momentos de máxima disponibilidad energética, de máxima disponibilidad petrolera, y a partir de ese momento pues lo que nos resta por delante pues son una disponibilidad creciente, además más difícil de extraer, porque primero se han sacado los petróleos fáciles de extraer, pero además de peor calidad, porque obviamente primero se han sacado los petróleos de mejor calidad. El caso es que no solamente tenemos problemas de acceso al petróleo, también al gas, y esto probablemente suceda, ese pico de máxima disponibilidad del gas pues antes del 2030, también al carbón, cuyo pico probablemente también sea antes del 2030, si no ha sido ya, que es ese pico que aparece allí, y le podríamos sumar el uranio. De manera que en los próximos años, y en realidad es un poco irrelevante si el momento es ahora, dentro de 5 o dentro de 3, porque en términos históricos es ahora, pues lo que vamos a ver es el máximo de disponibilidad energética por parte de la humanidad, y a partir de ahí lo que vamos a tener que apañarnos es con menos cantidad de energías disponibles. Y digo que vamos a tenernos que apañar con menos cantidad de energías disponibles porque realmente no tenemos unas soluciones válidas a lo que no tenemos por delante. Desde el punto de vista energético, ni las renovables, ni los agrocarburantes, ni los hidrocarburos no convencionales, ni el nuclear, ni la suma y combinación de todas ellas nos van a dar las mismas prestaciones energéticas que nos dan los combustibles fósiles. Si los combustibles fósiles son nuestras principales fuentes energéticas, no es por casualidad, es porque tienen unas propiedades físico-químicas inigualables. Algunas de ellas, ¿no?, de las cuales caracterizan o caracterizaban a los combustibles fósiles. Bueno, son disponibles, están disponibles independientemente de los ritmos naturales, algo que las renovables no están, pues o sopla el viento, o luce el sol, pero no siempre, sopla y luce. Son fácilmente almacenables, yo puedo guardar un litro de petróleo, y dentro de 10 años ese litro de petróleo me rinde la misma energía que ahora. Y, por ejemplo, la electricidad es muy complicada de almacenar, que es lo que producimos con las renovables. Son fácilmente transportables, pues al ser líquidos, o unos, bueno, o en general, pues gases bien almacenables, como es el caso del gas natural, algo que no le ocurre a las renovables, porque la transportamos como electricidad y la electricidad se transporta mal. Tienen una altísima densidad energética, con un litro de petróleo o con un litro de gas, pues consigo un montón de energía al quemarlos, y esto, pues por ejemplo, no lo da la madera. Están disponibles, o más bien, han estado disponibles en unas cantidades ingentes que nos han permitido tener sociedades como las que tenemos en la actualidad. Han sido tremendamente versátiles en los usos, no pensemos solo en usos energéticos, sino también en usos, pues a nivel petroquímico, por ejemplo, pues que dan cuenta de todos los plásticos que en gran parte organizan nuestro mundo. Han tenido una rentabilidad, y todavía siguen teniendo una rentabilidad energética muy alta, inviertes poca energía para conseguir una gran cantidad de energía extraída, han sido muy baratos comparado con los rendimientos energéticos y económicos que han ido dando, y por último, son característicos de un mundo previo, pues al capitaloceno o al antropoceno que estamos viviendo, un mundo en el cual todavía podía extraer una gran cantidad de recursos, podía verter una gran cantidad de residuos al entorno, y bueno, pues simplemente no había mayor problema porque todavía vivíamos en un mundo relativamente vacío, ahora vivimos en un mundo saturado que esto ya no es posible. De manera que el futuro va a ser un futuro inevitablemente de las renovables, un futuro que cuanto antes lo avancemos mejor, pero un futuro que va a ser distinto, porque son fuentes con distintas propiedades a los combustibles fósiles y a partir de ahí darán distintos órdenes sociales. En lo que tiene que ver con la disponibilidad material, no solamente la energética, también tenemos límites para sustituir esa gran panoplia de elementos que tenemos sobre la mesa. Una primera cosa que nos plantean muchas veces es que, bueno, vamos a ser capaces de crecer consumiendo cada vez menos materiales, lo que se ha venido a denominar la desmaterialización o en la versión suave el desacoplamiento. El problema es que no hay datos que lo sostengan. El consumo material y el crecimiento del producto interior bruto a nivel global están fuertemente acoplados, lo cual muestra que no hay desmaterialización y probablemente que no sea posible. La segunda idea es que muchas veces se plantean, bueno, se acaba el litio para las baterías de las fuentes que están en tierra, pero lo podemos coger del agua, que hay un montón de litio diluido en el agua. Bueno, en realidad estas son soluciones que ahora mismo se parecen más a la magia que a soluciones reales porque ni tecnológicamente ni sobre todo termodinámicamente son posibles. La dilución del litio por seguir con el ejemplo en el agua marina es tan pequeña que tendríamos que invertir una cantidad de energía gigantesca para conseguir unas cantidades de litio apreciables y desde ahí pues no es una alternativa. La tercera idea que se nos plantea es que podamos aumentar mucho la eficiencia de los procesos de manera que con ello consumamos menos. Aun suponiendo que eso nos supusiese un consumo menor porque normalmente en nuestro sistema el aumentar la eficiencia en unos sectores significa aumentar los consumos en otros sectores o en el propio sector, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que ya son todo lo eficiente que pueden ser. Estamos llegando a sus límites termodinámicos y no es de esperar que podamos aumentar mucho más esas eficiencias. Llegando a cosas más profundas una de las cosas que se plantean es, bueno, pues sustituyamos unos elementos por otros, sustituyamos el cobre que tengamos, que podamos tener escasez por otros elementos. El problema es que para muchos elementos no hay sustitutos adecuados. Para el cobre podríamos sustituirlo por plata pero nos saldría carísimo o por aluminio pero nos tendríamos unas conductividades bastante menores y a partir de ahí pues unas menores propiedades físico-químicas y también, por supuesto, económicas. Otro de los elementos que se nos plantean y que es como un gran mantra ahora que se habla mucho de la economía circular es, bueno, hagamos que los elementos los usemos una y otra vez. Y esto tiene problemas de primer orden. Primero, que nuestro sistema no está diseñado para el reciclaje de los elementos. Segundo, que el propio sistema capitalista necesita acumularlos, no reciclarlos una y otra vez, por ejemplo, en formato de viviendas con construcciones de ciudades cada vez más grandes o quemando distintos compuestos como sería el caso de los combustibles fósiles pero sobre todo para que sea posible un reciclaje tan alto como los que se dan en los sistemas naturales de bastante más del 99% tenemos que contar con los sistemas naturales. Son los sistemas naturales los que van a poder coger átomo a átomo o molécula a molécula de fósforo para poder volverla a meter en un ciclo y a partir de ahí poder mantener la fertilidad de las tierras. Eso nunca jamás lo va a poder hacer el ser humano y eso implica otra concepción totalmente distinta de nuestro sistema económico en un sistema económico centrado en el ser humano sino abierto. Este es otro elemento en el que entramos también al ver los indicadores. de manera que tenemos de manera que tenemos una crisis que es económica que es social que es ambiental una crisis que se realimenta entre sí que genera pues unas visiones pues más globalizadas más interconectadas y es desde donde partimos en esta investigación de plantear que lo que tenemos es un contexto de colapso de nuestro orden actual de colapso de la civilización industrial y que lo que está cambiando son nuestros órdenes económicos nuestros órdenes sociales nuestros órdenes políticos y por supuesto también nuestra relación con el entorno. Así que ¿cómo pueden ser los escenarios que tengamos por venir? Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer y que cada uno de los proyectos se tienen que hacer de manera que una de las cosas que hemos intentado responder en esta investigación es generar una herramienta que le permita a los proyectos plantearse cuáles son los escenarios que va a tener por delante porque en función de los escenarios tendrá que trazar distintas estrategias y tendrá que ponerse en marcha unas cosas u otras cosas distintas. Bueno creemos y es una introducción que hacemos dentro del trabajo que presentamos que hay una parte que es altamente probable que va a suceder y que tiene que ver con elementos pues que nos plantean las restricciones de los límites físicos de los límites ambientales que tenemos. Probablemente vamos a pasar más rápido que lentamente desde la situación que veis ahí a vuestra izquierda con sociedades con mucha energía neta disponible y con poca energía requerida para conseguirla que es la flecha de realimentación roja que se ve y que por lo tanto tenemos una gran cantidad de energía neta disponible que es algo que todavía tenemos ahora mismo y vamos a pasar ya digo más rápido que lentamente hacia lo que aparece en la derecha mucha menos energía bruta disponible mucha más energía requerida en conseguirla y por lo tanto una cantidad de energía neta disponible menor y eso genera órdenes sociales distintos pero los va a generar de forma diferencial en distintos lugares del planeta y por eso cuando hacemos el análisis de qué escenarios tenemos por delante las herramientas que ahora os presentaré al final hacemos esa mirada fina de qué pasa en cada uno de los territorios porque hay lugares que tienen todavía reservas en su subsuelo de combustibles fósiles que les van a permitir mantener durante más tiempo su status quo o tener una posición competitiva a nivel internacional hay lugares en los que eso mismo sucede pues de un montón de elementos y el caso chino que os comentaba anteriormente con la tecnología que sería esta 5G y las tierras raras pues es un ejemplo palmario o cuando pensamos en el cambio climático necesitamos pensar no solamente que es una realidad que ya sucede no solamente que es una realidad que puede suceder de forma mucho más acrecentada pues como decía anteriormente sino que va a suceder de forma diferencial y que está sucediendo ya de forma diferencial en distintos lugares del planeta y esto también lo tenemos que analizar pues en lo que son pues nuestras estrategias de futuro y nuestros contextos reales en cualquier caso en cada uno de los lugares lo que entendemos que va a suceder es una pérdida de complejidad si la historia de la humanidad de forma muy simplona muy grosera se parece a esos cuadros verdes en los cuales cada vez ha habido una mayor cantidad de materia y de energía disponible y acoplado a este aumento en la materia y energía disponible ha habido un aumento de la complejidad social bueno si lo que tenemos por delante es una reducción en la materia y energía disponibles lo que probablemente vamos a tener o más bien inevitablemente vamos a tener es una reducción en la complejidad social y a qué nos referimos con eso bueno pues cuatro indicadores un primero es que las sociedades son tanto más complejas cuanto más personas tengan cuanto más nodos tengan los sistemas son tanto más complejos cuantos más nodos tengan y bueno probablemente una de las cosas que vamos a ver es un descenso en la población ese descenso puede ser de formas muy distintas y ahí tendremos distintos escenarios y desde ahí tendremos que jugar con nuestras herramientas pero creemos que va a suceder y va a suceder porque por ejemplo ahora mismo nuestro sistema alimentario es muy muy petrodependiente por ejemplo para los insumos pesticidas abonos o para todo lo que tiene que ver con la maquinaria pero no sólo por eso sino que por ejemplo lo que tiene que ver con las proyecciones de cambio climático es que en una parte mayoritaria del planeta se va a reducir la productividad de la tierra y como consecuencia de ello pues va a haber problemas para dar de alimentar pues a la cantidad de millones de personas que evitamos ahora mismo sobre la faz de la tierra un segundo indicador tiene que ver con que los sistemas son tanto más complejos cuanto más globalizados están o dicho de otra manera cuanto más interconexiones existen y ahora mismo tenemos un nivel de interconexiones muy alto somos capaces de transmitir información materiales y personas a largas distancias en muy poquito tiempo bueno creo o creemos que eso no va a suceder no se va a poder mantener y los sistemas de interconexión poco a poco irán cayendo internet como uno de los grandes sistemas de interconexión tiene detrás un componente fuertemente material fibra óptica satélites servidores ordenadores todo lo que tiene que ver con los terminales y demás bueno que hacen que esto pues tarde o temprano empiece a dejar de ser posible de ser viable y desde ahí tendremos que pensar en sistemas no tan globalizados sino más localizados que es otro de los elementos sobre los que vamos a trabajar en nuestros indicadores el tercero de los elementos que hablan de una pérdida de complejidad es que las sociedades son tanto más complejas cuanto más especializadas son cuanto a cosas más especialistas nos dedicamos las personas si nos dedicamos a la especialidad si tenemos una especialidad en el hígado en conocer cómo es el metabolismo del hígado o en la literatura del siglo XII o lo que tiene que ver con física cuántica bueno pues podremos hablar de sociedades más complejas que aquellas sociedades en las que nos dedicamos más o menos todo el mundo a lo mismo bueno las sociedades complejas sólo se pueden sostener con fuentes energéticas muy densas que hagan que tenga que invertir muy poca energía muy pocas personas en obtener esas fuentes y que a partir de ahí pues pueda dedicar un montón de esfuerzo social a otra serie de cosas si no tengo esas fuentes energéticas densas y tengo que invertir mucho trabajo o trabajo de muchas personas en sacar esas fuentes energéticas pues la mayoría de la población se tendrá que dedicar a eso a sacar la energía y eso dicho de otra manera es la mayoría de la población se tendrá que dedicar a la agricultura y no como ahora que nos dedicamos a cosas distintas de lo que son los procesos agrarios y por último la sociedad será tanto más compleja cuanta más información fluya por ella y creemos que lo que vamos a vivir es un proceso de simplificación de la información y de reducción de esa información entre otras cosas porque aunque podamos conservar la ingente cantidad de información y conocimientos que hemos ido generando una ingente cantidad pues en algunos casos tremendamente útil y en otros casos tremendamente superflua aunque seamos capaces de mantenerla para ello vamos a tener que tener una sociedad compleja que pueda hacer que la gente sea especialista en el metabolismo del hígado en la literatura del siglo XII o en física cuántica para entender todo eso y si no somos capaces de sostener eso aunque mantengamos esa información será una especie de sánscrito y esto de alguna manera también lo tenemos que considerar en los proyectos que pongamos en la mesa vamos a ser capaces de mantener el conocimiento para mantener las herramientas que estamos generando en nuestras comunidades bueno es una de las preguntas que nos hacemos en los indicadores los indicadores tienen que ver con la resiliencia y como decíamos tienen que ver mucho con la justicia y una de las cosas que desde nuestra perspectiva puedo pasar es que se nos abran nuevas oportunidades desde el punto de vista de la justicia que ahora mismo tenemos más vetadas nuevas oportunidades porque fuentes energéticas densas y abundantes permiten sociedades con un control mayor sobre otros seres vivos y sobre las personas fuentes energéticas de acceso pues menos concentrado de menor concentración y de menor cantidad bueno pues permiten oportunidades son oportunidades no son necesidades pero son oportunidades que se nos abren que tendremos que contemplar y por justificarlo si vamos hacia sociedades menos complejas necesariamente serán sociedades menos estratificadas desde ahí algo más justas si ahora mismo tenemos formas de control social que quitando todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo asalariado pues pasan en gran parte pues por la sociedad de la imagen y la sociedad del consumo y ambas tienen detrás unos requerimientos materiales energéticos grandes bueno pues lo que vamos a ir esas sociedades que no tendrán esos consentimientos sociales vía consumismo o vía sociedad de la imagen sino que lo tendrán que hacer mediante formas represivas más duras y bueno pues desde luego no es lo mismo intentar tener más o menos contenta la población que intentar reprimirla hay innumerables ejemplos históricos de cómo lo segundo tiene mucho menos éxito para el control social que lo primero la tercera idea es que nuestras energías van a ser indudablemente las renovables y eso es una buena noticia porque además las renovables al tener un acceso más universal bueno permiten sociedades algo más justas en la medida de que bueno pues van a permitir una mayor autonomía autoorganización por parte de las sociedades vamos a ir hacia sociedades más pequeñas y lo pequeño se gestiona democráticamente mejor que lo global puede ser puede ser también muy caciquil pero por lo menos hay posibilidades que se nos abren vamos a controlar una cantidad menor de información esto tiene como consecuencia esa pérdida de conocimiento que decía anteriormente pero tiene también como consecuencia que grandes nodos de control de la información como la NSA estadounidense o Google van a saber menos sobre nuestra vida y por lo tanto van a tener menos control sobre nuestras vidas y por último la potencia bélica inevitablemente también acabará cayendo tal vez sea lo último que caiga pero desde luego sin combustibles fósiles detrás pues no vamos a poder entender un ejército como el que tiene ahora mismo Estados Unidos ni su capacidad de despliegue y de destrucción a nivel planetario y esto de alguna manera también plantea oportunidades y la tercera idea es que vamos a ir viviendo probablemente un proceso de relocalización primero económica pero a consecuencia de ello también política cultural pues de alguna manera de lo que son nuestros órdenes sociales y en ese proceso de relocalización económica no solo pero uno de los factores que va a cumplir un papel importante es esas restricciones materiales energéticas no en vano pues la correlación entre el consumo energético y material y el aumento del producto interior bruto como decía anteriormente es directa y es prácticamente lineal así que a partir de ahí se nos abren distintos escenarios escenarios que son sobre los que vamos vamos a tener que actuar desde nuestros proyectos concretos escenarios que tienen que ver pues con esas dos pintadas eso serían como las dos ideas principales la primera lo que hagamos hoy va a determinar lo que ocurra en el futuro el futuro de la humanidad no está escrito podemos tener una restricción material y energética pero dentro de los límites materiales y energéticos los órdenes sociales que se hagan serán los que construyamos los seres humanos y lo que construyamos no lo construiremos en el futuro sino que lo construimos en el presente a través de nuestros esfuerzos nuestras luchas y nuestras organizaciones y la segunda idea y esto tiene mucho que ver con el crear una herramienta de este tipo es que bueno lo que esté por venir en absoluto está determinado y el colapso de la civilización industrial no es un apocalipsis zombie esa es uno de los posibles escenarios hay otros escenarios que a través de nuestra organización y nuestra lucha podrán parecerse a sociedades justas a sociedades resilientes o a sociedades pues de alguna manera democráticas que es sobre lo que venimos articulando y hay oportunidades inéditas para construir todo eso de manera que cuidado con los miedos con esos miedos al apocalipsis zombie que les encanta robar esos sueños de sociedades justas y resilientes sobre las que queramos trabajar y sobre las que podemos trabajar así que lo que hemos intentado es plantear que en los escenarios que tengamos por delante que duda cabe que podemos tener escenarios muy duros escenarios Mad Max escenarios sobre los que tendremos que ver cómo actuar pero también podremos ir construyendo sociedades pues que sean cualitativamente más justas más democráticas y más sostenibles que las actuales escenarios Totoro por continuar con la película de mi vecino Totoro y entre medias pues distintas combinaciones de esos dos escenarios como marcos en los que nos podemos encontrar dicho todo esto y hablado del contexto del que surge la herramienta y justificado mucho de lo que viene a continuación hemos creado dos herramientas una primera herramienta que sería para utilizar digamos en un momento inicial antes de empezar a hacer una perspectiva profunda de cada una de las comunidades o de los proyectos que es para ver un poco cuál es el contexto actual en el que se mueven esos proyectos y cuáles pueden ser los contextos futuros en los que se pueden mover porque la viabilidad de mi proyecto y las estrategias que yo ponga en marcha dependerán de cómo van a ser esos contextos que yo considero que voy a ir teniendo así que lo que hemos creado es una hoja relativamente fácil de responder pero que le dé una cierta riqueza a ese análisis prospectivo en esos cuatro colores que veis ahí pues hemos ido realizando pues cuatro escenarios distintos en el rojo sería un análisis de cuál es el escenario presente como consideramos que es el contexto en el que yo me estoy moviendo ahora mismo en el que se mueve mi proyecto en el escenario que veis en azul lo que se plantearía es el escenario más probable de aquí a 25 años la herramienta que creamos es una herramienta de proyección estratégica pues a una visión a un medio plazo que nos permita pues entender procesos de cambios largos, complejos aunque si se quiere se puede hacer en otro plazo temporal y en otro marco temporal entonces decía el azul sería como el escenario que consideramos más probable el verde el escenario que consideramos más deseable pero posible es decir bueno pues si las cosas van lo mejor posible en mi entorno cuál es el escenario que voy a tener por delante ya digo dentro de las posibilidades dentro de hacer una historia de fantasía y el morado lo que viene a representar sería digamos la imagen especular del verde si el verde sería pues dentro de lo posible lo más deseable el morado sería dentro de lo posible lo más indeseable si todo hubiera salido mal bueno pues hasta dónde hubiéramos ido llegando y esto lo hemos hecho en base a dos variables que son con las que jugamos pues básicamente durante todas las herramientas una que es pues la cantidad de recursos disponible que es la que viene arriba y luego abajo pues la justicia social de alguna manera el acceso a la satisfacción de necesidades pues de la población del conjunto de la población de manera universal y además hemos planteado dos escalas distintas para que quien quiera pueda trabajar con esas dos miradas una mirada que sería pues una escala más o menos grande estatal o bioregional la estatal probablemente es la que más se adapte y la que más fácilmente podamos rellenar ¿qué va a pasar en España de aquí a 25 años? ¿en qué contexto los vamos a encontrar? entendiendo que hay una unidad política bueno pues que tiene su sentido hacer ese tipo de análisis hemos pensado también en otra escala más pequeña y puedes hacer ese mismo análisis a escala de municipal o a escala regional ¿qué va a pasar en la provincia de Sevilla o en la ciudad de Sevilla de aquí a 25 años? porque en algunos casos será lo mismo que suceda a escala estatal pero en otros casos no necesariamente por ejemplo los invites del cambio climático aquí van a tener unas consecuencias distintas de la que va a tener en Asturias por decirlo de alguna manera así que quienes quieran pueden llegar a esos niveles de análisis pues con esos distintos niveles de concreción en lo que es la herramienta la herramienta hemos intentado que sea una herramienta introductoria fácil de rellenar en las pruebas que hemos ido haciendo bueno pues te puede rellenar la herramienta entera las cuatro categorías en una hora hora y pico con tranquilidad que es una cosa bastante ágil para el nivel de detalle que entramos y una de las claves para que sea fácil es porque hemos ido a rúbricas muy sencillas de cada uno de los indicadores hemos planteado cuatro niveles pequeña poca bastante y mucha de manera que en grupo se hacen de forma cualitativa de forma relativamente sencilla y después a cada uno de los indicadores lo que le hemos dado es un peso porque entendemos que cada uno de los indicadores ahora os contaré algunos de los más importantes pues no tienen la misma relevancia para entender cuál va a ser nuestra disponibilidad material o nuestros niveles de justicia hay algunos que pesan más otros que pesan menos en cualquier caso y lo decía Moisés al principio como la herramienta es autoeditable es decir es abierta pues las comunidades que consideren que quieren darle otro peso distinto a los indicadores pues lo tienen tan fácil como cambiar los numeritos en lo que es la herramienta informática que hemos creado para darle el peso que consideren y que bueno pues a partir de ahí pues sea una herramienta más adaptada a los análisis que hagan incluso pueden colocar indicadores nuevos o cambiar algunos de ellos porque en ese sentido está toda la herramienta abierta te lo damos cerrado pues con un proceso de investigación de más de un año con un equipo interdisciplinar pero si tú consideras que no ese es el marco lo puedes cambiar y no hay mayor problema en ese sentido y qué indicadores manejamos en lo que tiene que ver con la disponibilidad de recursos para satisfacer de necesidades sociales hablamos de tres grandes niveles pues disponibilidad de recursos energéticos disponibilidad de recursos materiales y de alguna manera disponibilidad de servicios ecosistémicos en lo que tiene que ver con la disponibilidad de recursos energéticos pues hablamos mucho de la disponibilidad de combustibles fósiles no solamente porque los tengas en tu subsuelo sino porque puedas acceder a ellos por vías comerciales o militares en la de materias hablamos mucho en la cantidad de materiales renovables disponibles y en la variedad de esos materiales no disponibles entendiendo en uno caso y en el otro pues que los renovables pueden hacernos una cobertura pero no nos van a cobrir con las mismas potencialidades que tienen los combustibles fósiles y a nivel ecosistémico pues hablamos pues de la alteración de ecosistemas o también de todo lo que tiene que ver con los impactos de cambio climático en lo que respecta a los indicadores de justicia social luego son los mismos indicadores para cada uno de los tres escenarios de manera que cuando arrellan al primero que es el que te lleva un poquito más tiempo los otros dos van bastante más rápido ya sabes los indicadores y vas comparando y vas cambiando numeritos hecho esta pequeña colación este pequeño paréntesis los indicadores que tienen que ver con la justicia social esa satisfacción universal de las necesidades están agrupados en tres grandes bloques uno que tiene que ver con la fortaleza de la acción social colectiva de carácter emancipador uno segundo con la autonomía social y una tercera con la cohesión de las sociedades en todo este tiempo estamos hablando de cosas macro a nivel estado o a nivel ciudad depende del análisis que tú estés haciendo por ejemplo lo que tiene que ver con la fortaleza de los movimientos sociales bueno pues consideramos que no son elementos importantes le hemos dado un 15% de peso pero no los más relevantes entendemos que los más relevantes tienen que ver con la parte de la autonomía social y dentro de la autonomía social más en concreto pues la parte de la población que de alguna manera tiene autonomía para cubrir sus necesidades y esto tiene mucho que ver con la parte de la población que no está generando está en una relación de salario de trabajo asalariado que dependes de encontrar un trabajo sea cual sea de corte asalariado pues para poder acceder a bienes y servicios en el mercado ese es un elemento que le damos un peso grande también el ganado de participación social en las decisiones sociedades con una mayor permeación de lo que son sistemas democráticos y aquí podríamos y de hecho es una de las cosas que hacen los grupos al hacer el análisis pues discutir mucho si esto es más o menos democrático bueno pues ahí habría mucho que discutir y en lo que tiene que ver con cohesión social pues hablar del desigual o no desigual reparto de la riqueza o pues la preponderancia de valores colectivos y cosas de ese tipo de manera que una vez que los grupos han hecho su análisis de perspectiva lo que le sale es una gráfica de este tipo lo que veis como el punto rojo sería la situación presente y después el azul sería el futuro probable el verde el posible deseable y el morado el posible indeseable de manera que incluso aquí está solamente hecho el análisis para hacerlo de forma sencilla pues en un nivel país pero podríamos tener un nivel pues regional o ciudad y nos saldrían también esos mismos puntos dentro de esa gráfica y así podemos pensar en distintas trayectorias puedo pensar en la evolución más probable que va a ser del punto rojo al punto azul puedo pensar en la evolución más deseable del punto rojo al punto verde y puedo pensar en el escenario claramente evitar a la hora de pensar mis estrategias que sería el que va desde el punto rojo hasta el punto morado y esto permite a las comunidades en un trabajo pues ya digo que puede durar una hora si lo quieres hacer con mucha más calma una hora y media dos horas si te quieres poner a discutir un análisis de cuál es el contexto en el que se van a mover en los próximos años y cuál es el contexto en el que se mueven en la actualidad y todo esto como comentaba anteriormente pues con una guía de uso inicial toda la herramienta está pensada para que sea autónoma en la utilización pues ese análisis inicial un poco del contexto lo hacemos de forma muy sintética en un par de folios y una herramienta que es autoeditable pues para que los grupos pues la puedan hacer suya y puedan hacer las modificaciones que consideren decía tenemos ese análisis de contexto tanto presente como futuros y a partir de ahí entramos en lo que es el grueso del análisis y es vamos a ir con un nivel de detalle hasta donde queramos y ahora vemos que tenemos tres posibles niveles de detalle en lo que sería el ver cómo es nuestro proyecto en concreto dentro de ese contexto vamos a poner el foco en nuestro proyecto y lo que tenemos es un cuestionario un cuestionario en el cual hemos ido describiendo una serie de criterios que tienen que ver con criterios para describir nuestro proyecto como un proyecto resiliente y criterios que tienen que ver para describir nuestro proyecto como un proyecto que fomenta la justicia a nivel global luego explico un poco más esto en realidad el cuestionario los tiene todos mezclados aunque luego al hacer el análisis de datos lo distingue para poder sacar cómo vamos en justicia y cómo vamos en lo que tiene que ver con la resiliencia de alguna manera el cuestionario eso tiene un criterio que es comprende las realidades y los contextos en los que se inscribe este ejemplo que está aquí a continuación hay una explicación de lo que es ese criterio pues para que si no queda claro pues de alguna manera desglosarlo un poquito más y explicar a qué nos referimos con esto de que comprende las realidades y los contextos en los que se escribe y a partir de ahí hay una serie de rúbricas en las cuales el proyecto rellena en qué situación está en qué nivel en el nivel 0 en el nivel 1 en el 2 o en el 3 no son rúbricas como las anteriores que eran muy simples recordáis eso de poco mucho nada y tal estas rúbricas son ya más finas en las cuales pues muchas veces al describir la rúbrica estamos afinando más a qué nos referimos con el criterio porque este digamos es la parte en la que queremos dar una herramienta de análisis más pormenalizado más de detalle para cada uno de los proyectos de manera que lo que tenemos son pues dos variables parecidas a las variables que os decía antes del análisis de contextos por aquí tenemos la variable de resiliencia y la variable de justicia de justicia global en las cuales en cada una de ellas pues para cada uno de los criterios ponemos una ponderación una ponderación porque no todos los criterios tienen la misma importancia y luego además lo que hemos ido haciendo es plantear en un abanico de indicadores grande 47 creo que nos han salido al final bueno pues tres posibles niveles si el proyecto le quiere dedicar a esto menos tiempo pues porque no tiene tiempo por las razones que sean podemos tener un segundo nivel y esas vienen a ser unas 24 creo recordar podemos tener un segundo nivel de profundización si tenemos más tiempo y queremos darle más profundidad pues tenemos otra tercera batería de indicadores que lo que te permite no es tanto explorar nuevas facetas como profundizar en algunas de ellas para cada una de estas cosas lo que hemos ido haciendo es coger varias categorías de análisis una primera categoría serían pues cómo es la gestión interna de cada uno de los proyectos en qué nos tenemos que fijar desde la perspectiva de resiliencia en la gestión interna pues por ejemplo en elementos como que si están previstas pues fórmulas para garantizar que tomamos en situaciones problemáticas pues toma las decisiones que nos podamos comunicar o que tengamos pues habilidades suficientes para llevar a cabo nuestro proyecto ese sería un elemento que tiene que ver con la resiliencia y que tiene que ver con nuestra organización otro ejemplo que podríamos tener es si nuestro sistema organizativo se basa en el apoyo mutuo en la cooperación o en la colaboración esta no solamente sería un indicador de resiliencia sino que en algunos pasa es a la vez un indicador de justicia social con uno mismo puedo cubrir dos elementos en cada uno de ellos le hemos dado un peso distinto tiene un peso pues importante en resiliencia y también relativamente importante en lo que tiene que ver con justicia y otro ejemplo más por poneros de lo que tiene que ver con la gestión interna el indicador de justicia podría ser si tiene mecanismos de gestión no violentos pues de los conflictos que por otra parte son inevitables en cualquier grupo humano y en cualquier asociación y demás primer bloque de elementos tienen que ver con cómo se gestiona a nivel interno los proyectos el segundo es cómo de sostenibles son los proyectos este aspecto es un aspecto que tiene un marcado carácter a nivel de resiliencia mucho más que el que tiene que ver con justicia y por daros una idea de uno de los criterios que hemos manejado es si existe una amplia interconexión entre las personas en espacios tanto de trabajo productivo como lúdicos como decisorios como de aprendizaje o como de trabajos de cuidados en la medida que haya una interconexión fuerte entendemos que los proyectos van a ser más sostenibles que aquellos proyectos mucho más compartimentalizados o mucho más aislados entre sí o por ejemplo si las personas disfrutan de su participación dentro de la organización serán proyectos que tengan una capacidad de sostenerse de pervivir en el tiempo mucho mayor que aquellas en las que los grupos la gente está amargada por pertenecer a ellos el tercer nivel de categoría sería cómo se adaptan estos proyectos porque si nuestro análisis es de que estamos viviendo un proceso de cambios importantes y bruscos tendremos que tener proyectos con una capacidad de adaptación importante ante esos cambios y algunas de las cosas con las cuales vemos algunos de los criterios tienen que ver con si por ejemplo contamos con mecanismos de protección adecuados porque si entendemos que vamos a tener escenarios duros por ejemplo esos escenarios morados que se planteaban ahí de mucho más complicados los proyectos tendrán que tener mecanismos de protección ante los envites que puedan venir por parte de administraciones o de grupos neonazis o de lo que sea y esto tiene mucho que ver con su capacidad de resiliencia o la capacidad de aprendizaje y de innovación sería otro de esos criterios que habla de si efectivamente el grupo va a ser capaz de adaptarse a los entornos en los que tiene alrededor a nivel económico hemos querido mirar la autonomía de la economía por ejemplo un elemento central tanto desde el punto de vista de la resiliencia y de la justicia es si cubre las necesidades de todos sus integrantes de forma satisfactoria porque claro podemos tener un proyecto que sea maravilloso pero que en realidad pues no produzca lo suficiente para satisfacer las necesidades de la gente que está participando entonces desde esa perspectiva ni es resiliente porque depende de un montón de externo pero además probablemente ni siquiera es justo porque a lo mejor pues hay parte de la población a las que lo está cubriendo y otra parte a las que no lo está cubriendo o podríamos pensar en el grado de dependencia que tienen los recursos producidos pues de otros socioecosistemas pues tanto a nivel de alimentación de herramientas de transporte o de comunicación si vamos a ir a mundos más locales pues es muy importante el pensar que esos proyectos vayan teniendo una autonomía por lo menos a ir ganando durante el tiempo pues en este tipo de historias y el último de los factores el último de las categorías que vemos es cómo se relacionan con el externo por ejemplo dependen de fuentes energéticas renovables y cercanas tienen un consumo material ajustado a la capacidad de reposición de los ecosistemas en los que se asientan o mejoran las funciones ecosistémicas del entorno en el que se rodean o gestionan adecuadamente los residuos cómo se relacionan con sus afueras y a partir de ahí pues si son más o menos resilientes o si permiten unos grados mayores o menores de justicia una vez relleno toda esa herramienta una herramienta que en este caso depende de qué nivel lleves si quieres ir al más básico de las 24 preguntas o ampliar al siguiente o al último que puedes llegar a unas 47 preguntas bueno pues puedes tener un resultado de este tipo en el que por ejemplo en la categoría de gestión interna pues vas viendo cada uno de los elementos lo que tiene que ver con el apoyo mutuo el reparto equitativo de tareas cómo está el proyecto esto te permite ver en qué niveles estás más bajo en qué niveles el proyecto pues tiene carencias y a partir de ahí pues plantear un plan de mejora y decir pues mira en los próximos tres años voy a trabajar mucho lo que tiene que ver con la descentralización en la toma de decisiones porque está bajísimo y entiendo que es un elemento estratégico a lo mejor la decisión del grupo es mira la descentralización de la toma de decisiones efectivamente está bajísimo pero no me da para eso o no lo considero tan importante y me voy a centrar en la equidad en las influencias porque por lo que sea de alguna manera la herramienta te permite tener un análisis de tu situación lo suficientemente fino pues para tomar decisiones pues más asentadas y con una mirada más amplia pues de lo que tienes por delante al igual que en el otro caso el resultado simplemente como resumen viene salido también en una gráfica una gráfica que cubre o sea que cumple una doble mirada la mirada de la resiliencia cómo están los proyectos en resiliencia y la mirada de la justicia cómo están los proyectos en lo que tiene que ver con la promoción de la justicia a nivel global que te da pues una especie de nota de partida a partir de la cual tú incluso puedes ir haciendo análisis periódicos puedes hacer cada año una sesión de análisis corta y cada cinco años una más larga como lo quieras y que te permite ir viendo pues cómo evoluciona el proyecto con qué trayectoria y plantear ahí una serie de cambios adecuados todo esto como en el otro caso pues nuevamente con una guía pensada para que cada uno de los proyectos sea autónomo en su trabajo que no tenga que venir nadie a explicarle cómo funciona la historia sino que sea lo más autoexplicativa posible y para eso pues hemos hecho pruebas con ella previamente para ver si efectivamente se entendía o no se entendía y hemos ido haciendo cambios seguro que habrá que hacer más cambios y que probablemente cuanto más gente la use pues más afine vamos a tener que ir haciendo con cosas pero bueno ya tiene unos niveles de prueba y nuevamente como en el otro caso pues una guía que es autoeditable de manera que los distintos proyectos la puedan hacer suya y decir oye mira esta pregunta no la quiero que no solamente los niveles de profundidad sino este indicador no me vale este otro lo quiero cambiar como sea quiero cambiar algunas rúbricas bueno en ese sentido quien quiera entrar en el detalle de la herramienta puede entrar en él por más que nuevamente se le sirve un proyecto pues completo analizado de alguna manera probado ¿no? y que bueno pues que lo tienes ahí pero a la vez lo puedes hacer tuyo en el detalle y que bueno